Cuídate. Porque te van a contaminar con mierda. No hay manera de que Martín entre en razones. Y yo ya no sé más qué hacer, abuelo. Te vas a volver más loco que ella. Yo no quiero despreciar a Robal. Sobre todo porque no quiero que me pida explicaciones. ¿Se entiende? Tenés que ir. ¿Qué está molando el compromiso? Sí, hombre, sí. Ese tipo no tenía más que trabajo. Bueno, ahora divertite. Pasará bien, conocí a una chica, salí. ¡Eh! Este no... Pero vos tampoco, ¿eh? Ya sé, soy el mucamo de la mesón Moreno, ¿no es cierto? Para ir a ver la puerta, soy dueño de casa. Para cerrarla nunca. Me quedo muy descolado con ese compromiso. Porque yo con el tipo tengo una relación comercial. Dice un traje. Nada más que te lo... Turno noche, bien de pajero. Perchu, ¿qué haces? Y mañana, decime una cosa. Mañana, ¿qué tenés que hacer, Rob? Nada, hoy... ¿Qué mierda tomaron acá? ¿Qué... Nada? Bueno, ponete en alerta y movilización, que mañana me parece que tenemos un compromiso. ¿De quién? De Cadorne y señora. ¿Y va a haber algo para comer? Dejálos, tranquilos. ¿Pero qué tranquilos? El derecho a quejarme yo no lo entrego, ¿entendés? Para mí es una cuestión vital. Quería saber si se te pasó. No, no podemos despedir como antes. Toda esta loca de mierda que me hace una sacada. ¿Sabés qué voy a hacer? ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a ir al compromiso y me voy a cagar bien de la risa. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, no, no. No me trajiste la ropa allá, huevón. Yo te confirmé el compromiso. No, pero yo estoy siempre listo. Bueno, está bien, me parece bien que estés listo. ¿Sabés qué pasa? Acá siento todo el tiempo que Cristina no está. No, no, ya está. Dale, levántate, dale. Posición vertical. Che, ¿y nosotros en la fiesta que vamos a entrar aplaudiendo? ¿Qué le decís por el regalo? Sí. No sé, no sé. Estuve pensando, viste, pero no se me ocurre nada. ¿Por qué no llevan una yogurtera, una compotera, algo de esas cosas? Estoy diciendo que sí. ¿Qué? No, Ferch, es gente que no necesita ese tipo de cosas. No. No. ¿Qué? Yo sé lo que le vamos a regalar. ¿Sí? Pero Ferch, yo en mi vida, escúchame bien lo que te voy a decir. Sí. Yo necesito que afluye el artista plástico, el de Mundo. No me das un compadecimiento, un triste, porque saco patada, ¿está? ¿Vos? Bailá, bailá. Mirame, mirame. ¿Mujeres se mueren, no? Bueno. ¿Y por qué no? Porque yo no la conozco, la novia, por ahí estoy para acá. Naturaleza muerta no da, no da. El tipo vive rodeado de naturaleza, ahí, todo el tiempo. No, no, no. ¿Usted no tiene ese algo así como esta valida? ¡Ey, ey! ¡Qué maldosa! ¿Qué? Un cuadro. Es un cuadro, ¿no? Claro, es uno de los mejores cuadros. Bueno, mirá, es una... Mirá, es una alusión. Aquí tengo, ¿eh? No, es una alusión. ¿Eh? 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 ¿Qué, Ferch? No me gusta. ¿No me lo presentaste nunca? No, no, es buena. Pero te estás haciendo bien las clases de pintura. Te estás puliendo, macho. Gracias. Bien. La idea en realidad... Está bien para Mauricio Doval. ¿Sí? La idea para Mauricio Doval, Ferch, escuchame. Ferch, este cuadro tiene un... ¿Qué? Esto que... ¿Sí? ¿Qué te digo? ¿Qué co? Boludo. ¿Milk? ¿Bien? ¿Milk qué? ¿1.500 pesos. ¿1.500 patadas, señor? No, no. ¿1.500 pesos. Y bueno. ¿Se te cobró la ropa alguna vez? A ver, yo te la devuelvo, la ropa. Macho. Fernando. ¿Qué? Tómalo como una inversión. Imagínate que va a haber un montón de gente, al pelo, con una copita de yermán en la mano, preguntando, ¿Quién es el pintor? ¿Quién es el pintor? ¿Quién es el pintor? ¿Quién es el pintor? ¿Quién es el pintor artista? Sí. ¿Eh? ¿Sabés lo que pasa después de eso? ¿Qué? Reacciona una compra en cadena, Ferch, ¿a quién se lo vas a beber eso? ¿Vos? Sí, claro. ¿Y ti? ¿Qué haces el pintor? ¿Qué? ¿Qué tenemos? Uy, ¿tenemos muestras? No, no, tenemos fiesta. Vená, no, necesitamos tutorial. ¿Tenemos fiesta? ¡Chingón! No, no, tenemos. Ah, ¿qué, qué, qué? No, 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 ¿no estoy invitado? Si vos te casás, enano, ahora lo solteo acá, somos nosotros. Te lo quise invitar a tal tipo que está mal, por favor. Ah, claro, pensaste en Ferch. ¿Sabés qué pienso yo? ¿Qué? Que el Torino no se los presto ni por orden del juez. Bien. Hoy justo que no trabajabas, llegás antes. Si supiera todas las cosas que tengo que hacer. ¿Ah, sí? Sí, por favor. Estas circunstancias no son de una tanta envidia, tanta. No. Sorpresa. ¿Por acá todo bien? Bien, 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 bien. Bueno, me quedé pensando un poco en lo que pasó ayer y... ¿Vos estás preparado para todo esto? Después de ese sinceramiento visceral que tuve, me confirma que sos la mujer de mi vida. Y ahora estoy emocionado por el compromiso. Bueno, te tomo el cuarto. Por supuesto. Sí, bueno. Escúchame. ¿Qué? ¿Yo te dije que te amo? Sí. Igual me gusta que me lo digas. Ah, bien, entonces. Te amo. Yo también. Chao. Hola, Jaula. Disculpame el cambio de horario, Martín. Pensé que te iba a encontrar en el trabajo. No trabajo más. ¿Por qué? Porque no lo quiero ver a Diego. Si ahora está con ese tipo. ¿Vos te escuchás como lo decís? Si ahora está con ese tipo, soy una mujer despechada. No, no es así. Me duele. Tengo mucho resentimiento por la persona. ¿Sabes que a mí me angustia hablar esto con vos? Porque vos tampoco me crees. ¿Quién más no cree que ese hombre es el culpable de la muerte de Nicolás? La justicia no cree. Dice que fue un accidente. Pero no es así. Yo lo quiero a Diego. pero si está con ese hombre yo no quiero estar cerca. No puedo. ¿Y por eso vas a sentenciar a Diego? ¿Por una relación que inició para protegerte? ¿O te vas a permitir perdonarlo? ¿Está la casita que tenés, eh? Toda decoradita. Parece que les va bien a ustedes, eh. ¿Estás saliendo? Me puse loco el otro día, eh. Perdón, yo soy un poquito zarpadito, eh. Pero buen pibe soy. ¿Eh? Perdóname, ¿sí? Pasa, vení, sentate. Por favor. ¿Querés comer algo? Sí, dale. Tráete algo. Dale. ¿Tú? ¿No comes nada? ¿Eh? ¿Siempre te llevas tan mal con tu papá? Necesito plata. ¿Para? Porque a mi mamá no le alcanzas, por eso. A mí me parece que es para otra cosa. Contame. Yo te puedo escuchar. ¿Me vas a dar uno? ¿Eh? Porque a mí me vas a entrar con el chamus, yo sé qué se quiso rati ahora. ¿Eh? No me vas a dar hablar como un gil para no una moneda. Yo no te puedo prestar plata. La necesito. No. ¿Me vas a dar una cosa? ¿Eh? Bueno, un intercambio de servicio. ¿Eh? Yo pongo la carne fresca. Era un service en el baño. ¿Eh? Y vos me da la guita. ¿Sí? ¿Te va vieja esa? No te voy a prestar plata. Y, ¿sabéis? Está por llegar toda mi familia, así que mejor te vas. Ya. A mí no me interesa nada lo que digan en sus papeles. ¿Usted qué sabe? Tal como empecé a contarle a Gloria, el testigo que declaró en la causa, un vendedor de pescado y de carnadas, dijo que su hijo llegó con vida al hospital. Pero los médicos, todo el equipo, desde el primero hasta el último, declararon que el chico llegó a vivir hasta diez minutos y murió. Que igual, aunque lo hubiesen traído en avión, hubiese muerto. Que no existió abandono de persona por parte de Mauricio Doval. Que ante la conmoción de pretender salvar a su hija, se ocupó de ella, mientras este testigo se ocupaba del hijo. No hay por qué pensar que Doval mató al chico. El expediente está clarísimo. Esto fue una tragedia, en donde la mayor responsabilidad recayó sobre Liliana Doval, la muerta. ¿Por qué siento que todo está en contra de mi corazón? ¿Quién puede culpar a Martina? Es su hijo el que murió. ¿Quién puede resignarse mansamente frente a un hecho tan en contra de la naturaleza? Sin embargo, y espero que le haga bien saberlo, en estos papeles, no hay ninguna duda de cómo fueron los hechos. Martina. Martina. Ay. Hija, hijita. Ay, hijita. Yo sé que duele mucho, pero...